¡Van a mí! ¡Eeeeh! ¡Yuprés! ¡Van a acabar ahí! ¡Eeeeh! ¡Y este es el caballado con el continente de una estrella! ¡Eeeeh! ¡Esto lo carrega yo! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Arrona monСТO! ¡Eeeeh! ¡Cajiste el caballo! ¡Jajajaja! ¡D Dem overweight que mal no! ¡Ahhh le va a r thereill�! ¡Escar Zhong Spirit!